Este martes los morados firmaron sus dos nuevos jugadores, Esteban Sirias y Gabriel Vadilla, quienes se unieron al club por dos años. Pero la sorpresa fue el anuncio de la salida de los zagueros Jervis Drummond y Andrés Núñez, con quienes la dirigencia no quiso negociar. Necesitamos espacio, el caso de Núñez tiene a Loaiza y a Ricardo Blanco en su espalda, y el caso de Jervis tiene a Robinson y tiene a Gabriel Vadilla, entonces es un tema meramente de cambio generacional. La llegada de Sirias llenará un vacío por la banda izquierda que tiene el Zapriza hace varias temporadas. Vadilla cubrirá el espacio de la salida de Jervis Drummond. Para nadie es un secreto que hoy por hoy es el equipo más grande de Costa Rica, y quiero ganarlo todo. Quiero ganarlo todo, esto es una institución que le gusta ganarlo todo y siempre estar en los primeros lugares. Muy contento en regresar a lo que siempre ha sido mi casa, nunca como en anteriores ocasiones lo he comentado, siempre he sido zapresista. Los morados confirmaron su salida a Europa para la pretemporada el próximo 3 de julio.